Por su parte, las organizaciones indígenas solicitaron al Congreso la creación de un centro maya de estudios superiores que les permita promover su cultura, acceso a educación en lenguas mayas y el fomento de la equidad. Irónico. Así catalogan grupos indígenas que en universidades extranjeras estudien a fondo la cultura maya, mientras en Guatemala no existe interés por profundizar en su conocimiento. Tanto a nivel de las universidades, a nivel del Estado, pues digamos, no se le ha dado un tratamiento profundo a esta temática y vemos con preocupación que otras universidades del mundo sí le dan un tratamiento especial al tema del pueblo maya. Entonces creemos nosotros también que desde ya podemos ser actores del desarrollo de nuestros pueblos. En el Día Internacional de Pueblos Indígenas, organizaciones mayas solicitan al Congreso crear un centro de estudios superiores, ciencia y conocimientos ancestrales. Consiste en impulsar centros de formación en donde podemos desarrollar la ciencia, el arte, digamos, la salud, que existe a nivel conocimiento pero que no está sistematizado. Las organizaciones presentaron al Congreso una iniciativa de ley para crear cuatro sedes nacionales, cuyo financiamiento estatal ascendería a 120 millones de quetzales. En cámara, Leonel Gudiel, en una nueva era de información, Ángel Alonso, Noticiete.